Vamos, esto va a ser un no para, esto es que el otro día aquí el maestro Fran decía esto va a ser una maratón de coplas y eso vamos a tener, ¿no? Así que esto va y que no te va a dar tiempo ni a coger aire para la trompeta Por favor, un fuerte aplauso para esta orquesta que nos acompaña en directo, estos músicos Por favor Ole, lo digo yo Y al ballet, por supuesto, que nos acompaña, el ballet de Esperanza Marque, que este año es el primero que nos acompaña Fuerte aplauso para él Y el ballet de José Lucena, que ese es nuestro niño, desde nuestros principios Bueno, pues pasamos ahora a otra artista En este caso nos viene desde Alameda, aquí de Málaga La conozco de hace muchísimos años A través de... empezamos Sí, yo creo que empezó ella también, con él Con el mismo maestro Que en este caso fue el padrino de nuestra tercera edición Del Festival de Coplas Que es Pedro Gordillo Así que a través de ahí, pues ya Entablamos Ah no, que a mí me ha parecido pegar que... Pero es que lo que estoy diciendo, que es que estoy aquí con los focos estos Que me han puesto este año Que somos estupendos, eh Que mira El traje sale blanco anacarado Qué alegría Qué maravilla Pero esas son las luces más que nada Esos flecos que tengo Esos flecos que tengo Pido un fuerte aplauso Para una señora Me permití que le diga así Una señora De la copla Que nos va a interpretar Un tema de Quintero, León y Quiroga El trío de Asset De la copla Como se suele decir El romance de la otra En la voz De Monse Delgado ¡Gracias! 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 Tranquilo, qué importa que yo me muera Te quiero siendo la otra como la que más te quiera ¿Por qué no fueron tus labios, ay, tus labios, que fueron las malas lenguas? Las que una noche vinieron, ay, ¿por qué a leer me la sentencia? El nombre que te ofrecío ya no es tuyo, compañera De azar es ibero blanco, se viste y la que lo lleva ¿Cómo fue tu voluntad? Mi voluntad no te dio queja ¿Qué con lo que afirma? Que yo no valgo la pena Que yo no valgo la pena Yo soy ladra, ladra Y al nada tengo derecho ¿Por qué no llevo un anillo? Con una fecha por dentro No tengo ley que me abone Ni puerta donde llamar Y mi alimento escondía De tus besos y tu paz Con tal que vivas tranquilo ¿Qué importa que yo me muera? Te quiero siendo la otra Como la que más te quiera Muchas gracias Muchísimas gracias Buenas noches Buenas noches y que lujando volver otra vez a cantar en Mino Málaga Muy agradecida a la organización y en especial a Álvaro Por haberse acordado de mí Yo le apreté un poquillo también las tuercas Y nada, súper contenta de estar esta noche aquí Y disfrutar esta noche mágica de Copla Espero que disfrutéis con todos nuestros compañeros Un beso Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos